Presentan proyectos de la línea 5 del Tren Ligero al equipo de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. Hemos presentado, como ya se los había anticipado, al equipo de la doctora Sheinbaum, el proyecto ya ejecutivo de la línea 5 del Tren Ligero. El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, comentó que esto se realizó con la finalidad de que el proyecto sea contemplado para el presupuesto de egresos de la federación. Mencionó que este proyecto va acompañado de diversas mejoras, entre ellas una renovación sobre carretera Chapala, lo que se traduce a una modificación de la imagen urbana de la ciudad en conjunto con la línea 5. La primera etapa que empezaríamos a construir a principios del año que entra, abarcaría desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, que por cierto, estamos ya en pláticas muy profundas con el grupo aeroportuario El Pacífico, porque la línea nace al interior del aeropuerto y que cuando menos la primera etapa quedara terminada para el Mundial de Fútbol. Indicó que la primera etapa está comprendida desde el aeropuerto hasta la antigua estación de trenes del Parque Agua Azul, conectándose al sistema de transporte mimacroperiférico. Dijo que una persona que llegue al aeropuerto y haga uso de esta línea de tren, se podrá trasladar con completa facilidad hasta el Estadio Acron. También dijo que una de las rutas que contempla la línea 5 es el centro histórico de Guadalajara y en sentido contrario a la antigua estación de trenes. Señalando que esta primera etapa tendrá que estar lista en 2026 y la segunda etapa en 2027, la cual incluye un aumento de cuatro carriles sobre carretera Chapala entre periférico hasta el aeropuerto, concreto hidráulico en la vialidad, la línea 5 del tren ligero corriendo pegada al camellón de carretera Chapala para respetar el arbolado que existe en toda la zona, instalación de banquetas, ciclovía e iluminación peatonal. Destacó que ya hay parte del presupuesto para esta construcción. Pues ya listos, los primeros 650 millones de pesos que va a ser una contribución estatal vendrán ya incluidos en el presupuesto de egresos del Estado de Jalisco. Refirió que aún trabajan en el tipo de transporte, ya que se busca que sean trenes de última generación, o sea un nuevo sistema de trenes para la ciudad sin dejar de lado costo-beneficio. Destacó que los trenes que se contemplan son tres veces mayores a los que tiene un sistema BTR. Con imágenes de Jorge Barajas, Telediario Andrea Manso.